Listo, entonces, bueno, vamos a iniciar. Buenos días para todos. Me da gusto que estén acá compartiendo esta clase conmigo. La idea es hablar un poquito acerca del sistema respiratorio en el ser humano. Ya pues en los talleres anteriores hablamos de la respiración como tal, digamos en los seres vivos más simples, los más sencillos que son los seres unicelulares como las bacterias, como los protistos, como nuestras células como tal, que pues sabemos que ellos también respiran. También hablamos de la respiración en plantas, propiamente pues el tema de fotosíntesis también lo miramos y también pues el último taller, el taller 3 fue acerca de la respiración en los animales, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces la idea para hoy es hablar acerca del sistema respiratorio en el ser humano, ¿sí? Y como es que hacemos nosotros para respirar. Ok, bueno. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan mejor esta parte del sistema respiratorio. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me levantaron por ahí la mano. ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que no hay nadie más que me pida ser admitido. Bueno. Vamos a tratar de dejar las preguntas al final, ¿listo? Como para no interrumpir. ¿Vale? Al final entonces ustedes me hacen las preguntas que tengan, pues para tratar de... Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces cerramos esto. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Listo. Bueno. Entonces, vale. Sistema respiratorio en los humanos. Bueno, vamos a imaginarnos un ejemplo que sucede pues muy cotidianamente y vamos a imaginarnos que estamos en una carrera de ciclismo, ¿listo? Entonces, como tal, pues vamos en una cicla y estamos compitiendo contra otras personas, ¿listo? Bueno, ahí está. Una carrera de ciclismo como ustedes la conocen, como la han visto en televisión o como la han visto, pues, de pronto, pues, en el pueblo o, bueno, alguna carrera que usted haya visto. Ok. Ustedes saben que, pues, el ciclismo de por sí es muy exigente, ¿no? Las personas que practican ciclismos y son profesionales en eso deben tener muy buena, digamos, actividad física, con textura física para poder practicar este deporte o, bueno, al menos poderlo hacer. Entonces, de por sí, para mí el ciclismo es uno de los deportes más completos y más duros, ¿sí? Entonces, bueno, por eso les coloco este ejemplo. Vale. Vamos a suponer que la distancia para llegar a la meta es muy larga, ¿sí? Es muy larga. Y vamos a suponer que es más o menos así como esta que tenemos en la imagen, ¿sí? Es un tanto larga. Y vamos, pues, pedaleando y tratando de, pues, de subir, ¿cierto? Ok. Entonces, vamos a suponer que es muy larga. Tenemos esa imagen que nos muestra propiamente, pues, el camino, la carretera que tenemos que recorrer para llegar a la meta final, ¿sí? Y si ustedes se ponen a dar cuenta, es bastante larga y es muy exigente. Esas son algunas de las carreteras que están en Europa y que se utilizan para hacer el tour. Por ejemplo, el tour de Francia o el tour, el Giro y tal, se llama, ¿no? Bueno, propiamente, pues, esas competiciones que son bien exigentes. Ok. Entonces, estamos en la carrera y vamos en esta ruta o en esta carretera. Ok. Entonces, es muy larga. Y el camino es bien empinado. Vale, como, más o menos, como el que observamos aquí, en esta imagen, y como el que observamos en la anterior, que, pues, era como una carretera en plena loma, en plena subida. ¿Listo? Ok. ¿Todos me están escuchando? Sí, señor. Ok. Vale, perfecto. Sí, señor. Vale, gracias. Sí, señor. Ok. ¿Qué es lo que esto se paró? Ok. Bueno. Vale, la pregunta es... La pregunta es, con respecto a este ejemplo que les acabé de mencionar, ¿qué sucede con nuestro cuerpo cuando tenemos esa exigencia deportiva? Es decir, vamos en esa bicicleta, estamos subiendo, es un camino muy largo, es un camino muy empinado, y nos falta bastante para llegar a la meta. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede con nuestro cuerpo como tal? ¿Alguien que sepa la respuesta y me la quiera decir? Se sobrecalienta. Se sobrecalienta. Bueno, sí, puede ser. ¿Qué otra respuesta tendríamos? ¿Qué otra respuesta tendríamos? Bueno, ok. ¿Nos da cansancio, profe? Exacto, exacto. Es eso. O sea, llega un punto en que uno tiene que responder ante eso o ante esa exigencia que le está usted colocando a su cuerpo. Propiamente lo que hace uno, pues, es cansarse. Y qué hace, pues, baja el ritmo del pedaleo o, pues, va un poquito más despacio. Entonces, la cuestión es que nuestro cuerpo se cansa o uno siente ese cansancio en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos que nos sentimos cansados, es porque nuestra respiración cambia. La pregunta es, ¿cómo cambia esa respiración? ¿Alguien que me quiera decir? Una respiración más agitada porque siente que falta el aire. Más rápida porque falta el aire. Exacto. Muy bien. Esa es la respuesta. Exacto. Cuando aquí en este momento, por ejemplo, tenemos una respiración normal, ¿cierto? Tenemos el corazón, digamos, latiendo de forma normal, no estamos agitados, estamos tranquilos, pues, porque estamos recibiendo la clase con el profesor Julián. Pero la cuestión es que si nos pusiéramos a hacer alguna actividad física, pues, muy posiblemente nuestro cuerpo actuaría de una forma diferente. Y eso es lo que tendría el ciclista, ¿sí? El ciclista, o, bueno, usted que va propiamente en esa competencia, va a llegar a un punto en que se va a sentir cansado y su respiración va a cambiar. Y esa respiración se nota porque su corazón comienza también a tener un cambio. La pregunta es, ¿qué pasa con ese corazón? ¿Se acelera? Se acelera. Exacto. El corazón comienza propiamente a latir mucho más rápido. Si usted, yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado, cuando estamos supremamente cansados, sentimos, inclusive lo alcanzamos hasta oír, sentimos que nuestro corazón comienza a palpitar o a latir mucho más rápido, con mucha más fuerza, ¿sí? La pregunta es, espérate, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos el corazón, eso quería mostrarle. Bueno, aquí tenemos el corazón. ¿Todos pueden ver la animación que tenemos del corazón? Sí, señor. Ok, bueno, aquí tenemos nuestro corazón, digamos, en un estado normal, así como estamos nosotros. Sí, en este estado, en un estado tranquilo, el corazón bombea la sangre de esta forma, ¿sí? De una forma muy calmada, digámoslo así. Pero cuando vamos en la carrera y estamos compitiendo y vamos en una carretera muy larga, muy empinada, pues en este caso nuestro corazón comienza a latir de esta forma, mucho más rápido, ¿sí? Mucho más rápido. La pregunta es, ¿por qué? Porque el oxígeno llega por los pulmones y al uno respirar más rápido, el corazón tiene que bombear sangre más rápido para que le llegue a todo el cuerpo el oxígeno. Excelente. ¿Quién habló? Yo, profesor Juan David Silva Tobar. Bien, Juancho, eso es. Esa es la respuesta, exactamente, esa es la respuesta. Ponle cuidado, cuando uno siente cansancio, ¿sí? Cuando uno siente cansancio es porque las células no tienen el combustible necesario para responder ante esa exigencia que usted le está colocando. Usted se mueve, o sea, usted se mueve, usted camina, usted trota, usted pedalea en la cicla porque sus células de los músculos de sus piernas tienen la suficiente energía, ¿cierto? Para lograr que usted pueda hacer esa función, ¿sí? Pero si en este caso esa energía no se tiene, si esa energía está ausente, pues lógicamente vamos a sentir ese cansancio y propiamente pues nuestro cuerpo tiene que actuar de una forma diferente, ¿listo? Entonces la cuestión es que esa energía que le estoy hablando solamente se consigue cuando llega oxígeno, ¿listo? El oxígeno es una forma, bueno, sí, es una forma de energía que le permite que nuestras células de nuestros órganos puedan realizar todas sus funciones, ¿sí? Es como el carro, ¿sí? Vamos a suponer que el carro es una célula. En este caso para que un carro se mueva necesita gasolina, ¿no? Necesita de combustible. Y una célula para que pueda hacer sus funciones vitales necesita de oxígeno, ¿sí? De oxígeno. Si ese oxígeno se acaba, lógicamente esa célula no va a funcionar bien. No va a funcionar bien. Entonces por lo tanto es cuando comenzamos a sentir ese cansancio, ¿sí? Ese cansancio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo? Pues brindarle más oxígeno, ¿no? Es decir, echarle más gasolina a las células. Y esa gasolina solamente se consigue es en la sangre, ¿sí? Ese oxígeno está en la sangre. Ahora, ¿cómo hace para llegar ese oxígeno a la sangre? ¿Quién que me responda? ¿A través de la respiración? Sí, pero específicamente hay algo más puntual. ¿Eran los vasos sandíneos, profesor? Sí, pero ¿quién es el que hace que ese oxígeno llegue hasta las células? Porque es que... ¿El pulmón? Sí, pero hay algo mucho más específico. ¿Qué es lo que le quiero decir? Les pregunto de una forma diferente para ver si me entienden. Estamos diciendo, para que nuestras células funcionen, ¿cierto? Normalmente, para que nosotros nos podamos mover, para que nuestro músculo pueda, digamos, funcionar de la mejor forma y podamos pedalear, esas células de esos músculos necesitan de energía. ¿Quién les brinda la energía? El oxígeno. ¿Listo? El oxígeno. ¿El oxígeno? ¿El oxígeno? Ahora, permítame. Ahora, el oxígeno está presente en la sangre, ¿sí? Está presente en la sangre. Y ese oxígeno que está presente en la sangre tiene que llegar a cada una de las células. Pero la cuestión, la cuestión es que ese oxígeno tiene que circular en nuestro cuerpo para que llegue a todas las células. Todas, absolutamente todas. Hasta la célula que usted tiene en la punta de su cabeza, hasta la que tiene en el dedo del pie gordo, ¿sí? Todas, absolutamente todas las células tienen que tener oxígeno, ¿sí? Tienen que tener ese oxígeno. Si no tienen ese oxígeno, no funcionan bien. ¿Sí? Es como les digo el ejemplo del carro. Si un carro no tiene gasolina, pues no anda. Así de sencillo. Ahora, ¿quién es el que hace que ese oxígeno llegue a las células? Pues es el corazón. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. El corazón es como una bomba, ¿sí? No, no es una bomba de esas de explosivos, ¿no? Simplemente es una bomba que bombea, valga la redundancia, bombea sangre, ¿sí? Es decir, es el que permite que la sangre se mueva en nuestro cuerpo. ¿Listo? Y entonces, ahí lo estoy diciendo. Si la sangre se mueve y si la sangre lleva oxígeno, pues lógicamente, a través de ese movimiento, esa sangre es que logra llegar a cada una de nuestras células. ¿Listo? Y entonces, volvemos otra vez a nuestro ejemplo del ciclista. Cuando uno está cansado, es porque ese oxígeno ya se utilizó, ¿sí? El oxígeno que tienen nuestras células ya se utilizó. Entonces, necesitan de mucho más oxígeno, ¿sí? Pero, propiamente, pues ese oxígeno tiene, bueno, está en la sangre y las células tienen que utilizarlo, ¿vale? Ahora, ¿por qué nuestro corazón comienza a latir más rápido? Precisamente por eso, porque necesita mandar mucho más oxígeno, ¿cierto? Mucho más oxígeno a cada una de esas células para que puedan soportar la exigencia que le estamos dando, ¿sí? Y nosotros, en el ciclismo, cuando estamos en una pendiente muy pronunciada, o el camino es muy largo, o estamos muy cansados, pues lógicamente necesitamos brindarle mucha más energía a través del oxígeno a cada una de esas células, ¿listo? Y solamente lo conseguimos cuando el corazón comience a latir mucho más rápido, que es el ejemplo que tenemos aquí, ¿listo? Pero, acá, en esta siguiente, ay, perdón, ahí, ¿todos ven la imagen de, bueno, estos tubitos con esas linecitas moviéndose? Sí, señor. Ok, vale. Sí, señor. Ok, permita un momento que están aquí como, así. Sí, señor. Vale, voy a admitir a estas dos personas y ya. Continúo, ok. Listo, entonces, este dibujito que les acabo de enseñar es lo que les dije en palabras, ¿sí? Bueno, yo creo que todos ustedes miran el cursor, ¿no? El cursor que tengo aquí de mi computador. Entonces, esto que estoy señalando con el cursor, esto y esto serían los pulmones, ¿sí? Y esto que tengo aquí sería el corazón. Ahora, esto que yo tengo por acá abajito, esto, esto, esto y esto de acá, pues, propiamente son órganos. Bueno, este último es una célula. Aquí lo que muestra esta imagen es que la han ampliado, ¿no? Para, pues, para observarla mucho mejor. Pero la cuestión es que esto de aquí son órganos. Y ustedes saben que todos los órganos están conformados por células, ¿listo? Ahora, vuelvo y digo. Para que esta célula, que es la que está abajito, funcione bien, necesita de oxígeno. ¿A dónde está ese oxígeno? Está en la sangre, ¿listo? Ahora, ¿quién es el que permite que ese oxígeno llegue a cada una de las células? Pues el corazón. Aquí lo tenemos. Entonces, el corazón es el que permite que esa sangre se pueda mover en nuestro cuerpo. Y aquí lo podemos ver, ¿sí? Esto que ustedes miran aquí en esas linecitas, moviéndose, sería la circulación o el movimiento que tiene la sangre en nuestro cuerpo, ¿sí? Es decir, en las venas y en las arterias, ¿listo? Y se transporta por esos tubitos y llegan totalmente, pues, a nuestras células. Entonces, básicamente, esto sería el funcionamiento de nuestro sistema respiratorio. Rafael, está cortando. ¿Me escuchan todos bien ahí? Aló. Yo lo escucho bien, profesor. Ok. Bueno, la cuestión es que... Yo también lo escucho bien, profe. Vale, vale. Ok. De pronto, sí, es como la señal de... O el internet de la persona que ahorita, pues, ahorita, pues, habló. Ok. Entonces, continúo. Bueno, la cuestión, todo esto, ¿para qué es? Es para decirles una cosa muy importante, muy importante. El sistema respiratorio está fundamental, ¿sí? Está fundamental que si no existiera, si no lo tuviéramos, pelógicamente no tendríamos vida. Así de sencillo. Y la otra cosa es que nuestro sistema respiratorio tiene, ¿sí? Es obligación. Tiene que relacionarse con el sistema circulatorio. O sea, relaciona con el sistema circulatorio. Y los dos van muy... ¿Para poderse desplazar la sangre, profe? Exactamente. Exactamente. O sea, la cuestión, la cuestión, la cuestión es que usted a través de la respiración le brinda a sus células la energía necesaria para realizar todas las funciones, ¿sí? Ahora, esa energía se representa en forma de oxígeno, ¿sí? El oxígeno es el que nos permite que nuestras células puedan funcionar bien, ¿listo? Y entonces, y entonces por eso es la importancia del sistema respiratorio, ¿listo? Bueno, esto era así como una introducción para que cayéramos en cuenta que el sistema respiratorio está muy ligado al sistema circulatorio y que son supremamente importantes. ¿Listo? Vale. Continuamos. Vale, aquí dice, importancia del sistema respiratorio. ¿Qué observamos aquí? Observamos unos muñequitos, unos un tanto muy didácticos, que nos permite observar esa relación que les acabo de mencionar. Si ustedes miran, en los dibujitos tenemos, bueno, esto que estoy mirando aquí sería propiamente como los pulmones, ¿cierto? Y la bolita esta azul, que está aquí, que también está aquí, que también está acá y acá, pues sería propiamente el oxígeno. Y esto que tengo acá, que estoy señalando con el cursor, esto, esto, esto de acá arriba, y esto sería el corazón. Entonces, este dibujito, estos dibujitos, bueno, nos permiten observar la relación tan importante que tiene que haber entre el sistema respiratorio, ¿sí? Representado aquí con los pulmones, y el sistema circulatorio que es representado aquí con el corazón. Hay una relación muy directa entre el corazón y los pulmones. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, señor. ¿Estamos todos bien? Sí, señor. Ok, vale. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Vale, bien. Ok, entonces, bueno, más o menos si les explico este dibujito, ¿qué quiere decir? Bueno, en este primero, indica que si usted le exige a su cuerpo, ¿cierto? Si usted le exige en algún deporte o en alguna actividad física que usted haga, pues propiamente los que se ven influenciados en esa actividad física, pues van a ser los pulmones y su corazón. Es decir, que ellos también van a hacer ese esfuerzo. Si usted está saltando una cuerda, pues ellos estarían haciendo también ese mismo esfuerzo para poder que su cuerpo funcione de la mejor forma. ¿Listo? Y, bueno, aquí también lo tenemos, ¿sí? En estos dos dibujitos de acá. Acá, bueno, exactamente lo mismo si su pulmón, si su pulmón, digamos, está teniendo una exigencia debido a lo que usted le está colocando a su cuerpo, pues el corazón también va a tener esa misma exigencia. ¿Listo? Los dos van muy ligados. Entonces, si el corazón salta la cuerda, pues los pulmones también o viceversa. Si los pulmones salta la cuerda, el corazón también. Oye, acá abajito que tenemos, bueno, los pulmones, ¿cierto? Los pulmones que son los que están atrás, le están dando el oxígeno al corazón, ¿sí? Se los están regalando. Aquí dice, nosotros, vamos a darte algo, bueno, algo así. Y acá dice, lo amo, ¿sí? O lo amaré. O lo amo, ¿sí? Lo amo. Y, ¿qué hice? Lo voy a llevar, lo voy a cuidar. Bueno, no soy muy bueno para el inglés. Bueno, pero la cuestión es que explicando un tanto este dibujito, pues nos indica que el corazón necesita de ese oxígeno que le brinda los pulmones para realizar, bueno, para que nuestras células puedan realizar todas sus funciones vitales. Este corazón, este corazón va a recibir ese oxígeno y lo va a llevar a las células. Entonces, por eso, aquí en esta partecita de inglés, pues dice que lo va a cuidar y que lo va a proteger y que lo va, digamos, como a dar a otros más. Y esos otros más, pues, serían las células. Y aquí tenemos, pues, el corazón. Se terminan 10 minutos. Ok. Perdón, perdón, perdón. Ok, entonces, bueno, en 10 minutos les vuelvo a enviar el link para que volvamos otra vez a entrar. ¿Listo? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, estemos pendientes del WhatsApp para que les llegue nuevamente el link y podamos entrar. Ok, entonces, aquí tenemos, bueno, ese es el corazón, ¿cierto? Recibiendo el oxígeno. Esto que ustedes miran acá, estos cositos de acá, serían esas, o las células, las células que pertenecen a la sangre, o las células sanguíneas. Que tenemos un glóbulo rojo que está recibiendo el oxígeno. ¿De dónde lo recibe? Pues de los pulmones, ¿no? Y este glóbulo rojo tiene la función, ¿sí? O el trabajo de llevar este oxígeno a cada una de nuestras células. Entonces, aquí ya lo he hecho en un morral, en una tula, y ya lo va a transportar a cada una de las células de nuestros órganos. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, gracias. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Creo que alguien que está por aquí, admitir, admitir. Listo. Vale. Ok, entonces, ahora sí nos metemos de lleno. Esto era como una pequeña introducción para que ustedes supieran de la importancia del sistema respiratorio. ¿Sí? Es supremamente importante. Ok. Entonces, continuamos. Continuamos acá. Listo. Aparato respiratorio. Entonces, a través de la respiración o a través de nuestros órganos que conforman el aparato respiratorio, podemos realizar dos funciones vitales. Uno que se llama ventilación pulmonar, ¿sí? Que es propiamente es introducir aire, ¿cierto? Introducir aire a nuestros pulmones y que ese aire que tiene oxígeno, pues, pueda, digamos, distribuirlo a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Listo? Y el intercambio gaseoso. Intercambio, ¿qué quiere decir? Que yo doy, ¿cierto? Y alguien me da. Eso es un intercambio. Entonces, cuando yo hablo de intercambio gaseoso en el sistema respiratorio, quiere decir que yo voy a dar oxígeno, ¿cierto? Y voy a recibir dióxido de carbono, que es algo que yo no necesito y que necesito expulsar. Valga la redundancia. Entonces, esas son, digamos, las dos funciones vitales que cumple el aparato respiratorio. ¿Listo? Ahora explicamos un poco más detenidamente esta partecita. Vale. Entonces, vamos a iniciar hablando de los órganos que conforman ese aparato respiratorio. Entonces, vamos a comenzar por el primero, que se llaman fosas nasales. Ok. Las fosas nasales son unos conductos que están en la parte, o en el interior, ¿cierto? En el interior de nuestra cabeza. ¿Vale? De nuestra cabeza. Entonces, están un tanto debajo del cráneo, ¿sí? O debajo de nuestro cerebro. Y, propiamente, esos conductos lo que hacen es permitir la entrada de aire, ¿cierto? Son los que permiten que nuestro aire, o que el aire, perdón, que el aire que esté en nuestro alrededor, que está en nuestra atmósfera, entre a nuestro cuerpo, entre a nuestro organismo. ¿Listo? Ahora, pónganle cuidado. Si ustedes observan, yo creo que todos los han observado, y ya lo podemos observar aquí en esta imagen, nuestras fosas nasales, o esos conductos, tienen unos vellos. Ahora la pregunta es, ¿para qué son esos vellos? ¿Para vernos feos? No creo. ¿Quién me puede decir cuál es la función de esos vellos? ¿Para qué? ¿Profe, los vellos son para purificar el aire? Exacto, exacto. Pero, bueno, ¿la purificación en qué consiste? ¿En no dejar que entran resudos, profe? Exacto, exacto. Muy bien. Aunque nosotros no podamos ver, aquí en el aire, este aire que ustedes y yo estamos respirando, hay partículas sólidas. Sí, hay partículas muy pequeñitas que nosotros no podemos ver, ¿sí? Pero están ahí, están ahí. Y la cuestión es que esas partículas tienden a ser maléficas para nuestro cuerpo. Inclusive, dentro de esas partículas están los virus, están las bacterias, están, bueno, muchos microorganismos, ¿cierto? Que pueden entrar a nuestro cuerpo y que nos pueden causar daño. ¿Listo? Ahora, el papel o la función de esos vellos es retener esas partículas, ¿cierto? Que están en el aire. Las retienen y no las dejan pasar. Las mantienen ahí hasta que usted le dé, propiamente, pues, le den ganas de estornudar y luego lo que hace es expulsarlas. ¿Listo? O, pues, no dejarlas entrar y ya después a través del moco que nosotros conocemos, pues, se permite eliminar esos residuos o esas partículas sólidas. ¿Listo? Entonces, la función de las fosas nasales es, primero, purificar, filtrar el aire y, además, dejarlo entrar. ¿Listo? Entra, permite la entrada de ese aire a nuestro aparato respiratorio. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ahora, la boca. La boca también tiene la misma función de las fosas nasales, ¿sí? También tiene la función de dejar entrar, ¿cierto? Dejar entrar el aire. ¿Listo? Dejar entrar el aire. La cuestión es que en la boca, pues, no tenemos vellos, ¿sí? Pero, pero, también tenemos dos estructuras que conocemos como amígdalas. Y las amígdalas tienen una misma función de los vellos. También permiten que esas partículas que estén, pues, en el aire no entren y no nos causen daño. ¿Listo? Entonces, a veces, cuando nos da amígdalitis, es porque ha entrado muchas partículas y están ahí colocadas en las amígdalas. Entonces, lo que hacen es infectarlas y nuestro cuerpo, pues, actúa y, pues, se inflaman para que, pues, para darle una alerta a nuestro cuerpo y que, pues, propiamente, pues, haga algo y pueda eliminar esa infección. ¿Listo? Entonces, la boca cumple la misma función que la nariz. Dejar entrar ese aire. ¿Listo? Usted puede respirar a través de la boca, ¿sí? Casi no lo hacen. Utiliza más la nariz, pero sí lo puede hacer a través de la boca. Es decir, tanto la boca como la nariz sirven para dejar entrar aire. Pero también sirven para dejar salir ese dióxido de carbono que se produce en nuestro cuerpo. Entonces, la boca y la nariz, o la nariz y la boca, tienen función de dejar entrar, ¿sí? Gases. Y, además, de dejar salir también gases. ¿Listo? Esas serían como las dos funciones vitales de esos dos órganos. ¿Listo? Ok. Entonces, ese aire que entró por la boca y la nariz, pues ya pasa a un conducto que tenemos propiamente en nuestra garganta. ¿Listo? ¿Alguien sabe cómo se llama? La faringe, profe. La faringe. Exacto. La faringe. Entonces, de la nariz y de la boca, ese aire pasa a la faringe. Vamos a ver. La faringe. No me corre. Ok. Ahí tenemos. La faringe. La faringe, pues, también es un conducto, es un tubito que tenemos, digamos, después de la cavidad bucal, ¿sí? Y después de la cavidad nasal o de la nariz. Y, bueno, aquí lo podemos ver. Digamos, es como este tubito, más o menos como está por aquí. ¿Sí? Y su función simplemente es dejar pasar el aire. ¿Sí? Dejar pasar el aire de las fosas nasales a la laringe. ¿Listo? La laringe se encuentra un poquito más abajo. Está en nuestra garganta. ¿Sí? La faringe está un poquito más arriba. ¿Sí? Un poquito más arriba. Y la cuestión es que la faringe simplemente lo que deja es pasar el aire. ¿Sí? Deja pasar el aire. Ok. Y luego, ese aire que dejó pasar la faringe llega a otro conducto, a otro tubito que se llama la laringe, que está más hacia abajo. Y aquí lo podemos observar y lo estoy señalando con el cursor. ¿Listo? Pero resulta que antes de ese tubo, de esa laringe, hay como una válvula. ¿Sí? Una válvula es algo que está, por ejemplo, en un tubo de una llave. Estoy hablando del grifo, ¿no? Entonces, esa válvula, por ejemplo, si vamos al lavar manos, si usted abre esa válvula, pues lógicamente sale agua. Pero si la cierra, pues lógicamente no va a salir agua. Así de sencillo. Nosotros, en nuestra garganta, también tenemos un tipo de válvula, ¿sí? Que permite que ese aire pueda entrar o que no pueda entrar. Así de sencillo. Y además, también permite que al cerrarse esa válvula, no entre o no llegue comida a nuestros pulmones como tal. No puede pasar comida a nuestros pulmones. Porque, pues, si llegase a pasar algún alimento, pues lógicamente nos causaría algún malestar. ¿Listo? Alguna enfermedad y, pues, propiamente yo creo que hasta la muerte. Entonces, esa es la importancia de esa epigloti, que es esa válvula que permite, pues, dejar pasar el aire y retener, digamos, los alimentos. ¿Listo? No deja pasar alimentos. ¿Vale? Entonces, se cierra cuando comemos y se abre cuando respiramos. Esa es una de las causas de por qué uno puede respirar y comer a la vez. ¿Listo? Ok. Entonces, ya luego ese aire pasa por esa válvula, ¿sí? Y se dirige hacia otro tubo que se llama laringe. Y la laringe, pues, es otro conducto en el cual se encuentran las cuerdas bucales, que es el que permite, pues, como crear el sonido en nosotros, ¿no? Entonces, digamos, al modular ese sonido, pues, se crean las palabras y podemos hablar. Las cuerdas vocales en las mujeres, pues, son un poco más delgaditas, por eso es que hablan de forma, pues, aguda. Y en nosotros los hombres, pues, es gruesa, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una forma más grave. ¿Listo? Ok. Vale. Entonces, ese aire que llegó a la laringe, pues, tiene que seguir circulando. Y de la laringe pasa a otro órgano que se llama tráquea. La tráquea, como se observan aquí, pues, también es un tubo, pero está recubierto de un cartílago, ¿sí? De cartílago. Y, pues, también tiene como una forma de anillos, ¿sí? Un montón de anillos que forman las paredes de esa tráquea. ¿Cuál es su función? Pues, simplemente dejar pasar o transportar o dejar circular el aire. ¿Listo? Por ahí circula. Y, pues, es llevado hacia los bronquios. ¿Listo? Algo curioso de la tráquea es que dentro de ese tubo hay como unas pequeñas estructuras que tienen como la misma función de los vellos, ¿sí? Es decir, retienen ciertas partículas que no pueden pasar a los pulmones. ¿Listo? Vale. Y, entonces, ese aire llega a los bronquios. Y los bronquios... Permíteme acá. Los bronquios son esos dos tubitos. ¿Listo? Estos dos tubitos que van hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, derecha e izquierda, ¿no? Vale. Y, pues, son, digamos, esos tubos llegan hasta los pulmones. ¿Listo? Que, previamente, serían estos dos órganos, ¿sí? O estas dos estructuras. Y esos pulmones tienen la función de realizar el proceso de inspiración y de expiración de gases o del aire como tal. ¿Listo? Esa es una función mucho más general, ¿cierto? O sea, es una función muy general de los pulmones. Porque, pues, hace muchas cosas más, ¿no? Pero la cuestión es que dentro de esos pulmones, pues, hay unas estructuras. Unas estructuras que tienen una función en específico, ¿sí? Y que hacen funcionar el pulmón de una forma, digamos, bien adecuada y muy funcional. ¿Listo? Ok. Entonces, esto, pues, es los pulmones como tal. Tenemos dos pulmones. En este caso hay uno que está conformado por tres estructuras, tres lóbulos. Y, digamos, hay otro que está conformado solamente por dos lóbulos. ¿Listo? Ok. Vale. Y, entonces, como vuelvo y digo, la función de los pulmones es de realizar o permitir la entrada, ¿cierto? Y la salida de ciertos gases. ¿Vale? Ok. Listo. Entonces, vamos nuevamente a los bronquios, ¿sí? Que, digamos, son los dos tubos que se conectan a la tráquea. ¿Listo? Y esos dos tubos, pues, digamos, tienen la función de transportar el aire hasta los pulmones. ¿Listo? Tenemos también un bronquio derecho que se comunica, pues, con el pulmón derecho. Y tenemos el bronquio izquierdo que se comunica con el pulmón izquierdo. No, perdón. Ok. Vale. Listo. Y luego de los bronquios están los bronquiolos, que son unos tubitos mucho más pequeñitos, de un diámetro mucho más pequeño. Y son como ramificaciones. Así como en una rama de un árbol, ¿sí? Tenemos esos tubitos que nos permiten llevar el aire hasta una parte terminal de esos tubitos pequeñitos. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos los bronquios que son unos tubos... Bueno, está la tráquea, ¿no? La tráquea, pues, es un tubo ancho. Bueno, luego se dividen dos y forman los bronquios, ¿sí? Que, pues, tienden a ser tubos también anchitos. Pero ya cuando entran los pulmones, esos tubitos se hacen mucho más pequeños, con un poco más de... Bueno, un poco menos de diámetro. Y, pues, digamos como que se ramifican, ¿no? Vale. ¿Y cuál es su función? Pues, simplemente es llevar ese aire hacia la parte terminal de esos tubitos, en donde se encuentran unos sacos muy importantes que se llaman alvéolos. ¿Listo? Los alvéolos son unas bolitas, son unos saquitos que están al final de los bronquiolos. Hay más o menos unos 600 millones de alvéolos en los dos pulmones. Es decir, que son bastantes, ¿sí? Hay muchos. Y en los alvéolos es donde se da ese intercambio gaseoso. Cuando uno habla de intercambio gaseoso, quiere decir que se da, se da algo, pero también se recibe algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, ese oxígeno que está en el aire, que ya circuló, pasa, pasa, ojo, bueno, llega a los alvéolos, ¿no? Y de ahí pasa hacia la sangre. ¿Sí? Pasa hacia la sangre. Entonces, aquí tenemos propiamente, pues, el alvéolo, ¿cierto? Aquí llega el aire y solamente el oxígeno es el que logra pasar hacia la sangre, ¿sí? Hacia la sangre, ¿vale? Aquí lo tenemos mejor. Entró el aire como tal, pero solamente el oxígeno es el que permite entrar. Llega hacia las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, y estos, pues, lo transportan por las arterias. ¿Hacia dónde? Pues, hacia el corazón. ¿Listo? Hacia el corazón. Que aquí es el que tenemos acá. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí tenemos los pulmones, ¿cierto? Estos son los dos pulmones que lo que hacen es, digamos, enviar oxígeno a través de las arterias hacia el corazón. ¿Listo? Y el corazón, pues, su función es bombear esa sangre, ¿cierto? Hacerla circular o hacerla mover por todas las arterias hasta que llegue a cada una de las células de nuestros órganos. ¿Listo? Todos. Todos los órganos. Bueno, o todas las células de todos los órganos. ¿Listo? Y, pues, eso sí nos sabemos que es el necesario para que esas células puedan realizar todas sus funciones vitales. ¿Vale? Ok. Y entonces resulta que esas células también producen un desecho. Es decir, algo que no necesitan o que no necesitamos. Y se llama dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es producto de la respiración que propiamente no necesitamos y que necesitamos, valga la redundancia, eliminarlo. ¿Listo? ¿Y cómo se elimina? Pues, propiamente sale de la célula, pasa a la sangre, ¿sí? Pasa a la sangre. Esa sangre ya se conoce como sangre contaminada, así como entre comillas, que es el que lleva el dióxido de carbono, ¿sí? Y es circulada a través de las venas, ¿cierto? Nuevamente hacia el corazón. Y del corazón, pues, gracias a sus contracciones y todo este cuento, es transportada o, ¿sí? Es movida nuevamente hacia los pulmones. ¿Listo? Ahí tenemos ya la sangre con, vamos atrás, tenemos ya la sangre con el dióxido de carbono, que es esta que tenemos aquí. ¿Listo? Y cuando llegan nuevamente los alvéolos, pues, sucede ese intercambio nuevamente, es decir, pasa solamente el dióxido de carbono al saco este, al alvéolo. ¿Listo? Y, pues, nuevamente, lo que sucede es que ese dióxido de carbono, pues, llega a los bronquiolos, luego los bronquios, luego la tráquea, luego la faringe, la laringe, y, por último, pues, sale a través de la boca o a través de las fosas nasales. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la función del corazón. Ok, tenemos otro, digamos, órgano muy importante que se llama diafragma. El diafragma es un músculo que tenemos en la parte del vientre o en la parte, en la parte, pues, como del estómago, ¿no? Más o menos por ahí. En el abdomen, ¿sí? Para que lo entiendan. Y ese diafragma es un músculo que lo que hace es estirarse y encogerse. Ese músculo se estira y se encoge, como lo tenemos aquí, mire, se estira y se encoge. Se estira y se encoge. Ahora la pregunta es, ¿para qué se estira? ¿Sí? ¿Para qué se estira? ¿Para qué hace esto? Pues, lógicamente, para que los pulmones se puedan agrandar, se puedan ensanchar y tengan más espacio para acumular más aire. ¿Listo? Y se encoge, que es lo que tenemos aquí en nuestra imagen, se encoge para que los pulmones se hagan más chiquitos, más pequeños y se pueda expulsar ese dióxido de carbono que nuestro cuerpo no necesita. ¿Listo? Aquí podemos ver en este video ese movimiento del diafragma. Vamos a verlo de nuevo. Baja, sube, baja, se incoge en los pulmones, sube y se empequeñece en los pulmones. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, el diafragma es el que permite que nosotros podamos realizar estos dos procesos. El de inspiración, es decir, la entrada de aire y el de, aquí, entrada de aire y el de expiración, que sería la salida de dióxido de carbono. ¿Listo? Ok. Y, bueno, ya en esta diapositiva tendríamos propiamente lo que es todo el aparato respiratorio, ¿sí? Con cada uno de sus órganos y lo coloco aquí para poder explicar todo el proceso, cómo sería todo el proceso como tal. ¿Listo? Entonces, pues lo vamos a explicar. Ok. Entonces, el aire que está en nuestra atmósfera entra a través de las fosas nasales y de la boca. ¿Listo? En las fosas nasales sabemos que están los vellos, que lo que permiten es filtrar ese aire, dejando algunas partículas que no pueden pasar. Porque, pues, nos pueden provocar algún mal. Entonces, ese aire pasa por las fosas nasales, por la boca y llega aquí a la faringe. ¿Listo? En la faringe se encuentra con una válvula que se cierra cuando nos alimentamos y que se abre cuando tenemos que respirar. Y entonces, cuando se abre, pues pasa directamente la laringe y de aquí pasa hacia la tráquea, que es un tubo, es un conducto en forma de anillo compuesto por cartílago. ¿Listo? Y entonces, también tiene la función de comunicar ese aire propiamente hacia dos tubos que salen hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, hacia los dos pulmones, al derecho y a la izquierda. Vale, entonces, resulta que en ese momento nuestro diafragma se mueve, baja, ¿cierto? Baja para que el pulmón se pueda agrandar y pueda haber mayor almacenamiento de aire. ¿Listo? Y sube para que el pulmón se pequeñezca, se vuelva más pequeño y probablemente permita la expulsión del dióxido de carbono. ¿Listo? Ok, vamos de nuevo a los pulmones. Y entonces, ese aire que llegó a los bronquios pasa a unos tubitos, a unas ramificaciones, que son tubitos mucho más pequeñitos, ¿cierto? Con un menor diámetro, que comunican el aire hacia unas pequeñas estructuras, unas 600 millones en los dos pulmones, que es donde ocurre el intercambio gaseoso y que se llaman alveolos. Ahí sucede el intercambio gaseoso. ¿Qué quiere decir? Que ese dióxido de carbono, perdón, que ese oxígeno que está en el aire, ¿sí? Que nosotros pues ya introducimos a nuestro cuerpo, pasa directamente a la sangre. Entonces aquí tenemos los dos pulmones, ¿cierto? Aquí tenemos también los alveolos. Y entonces, ese oxígeno pasa a la sangre, ¿sí? Mira, aquí pasó a la sangre. Y pasa directamente hacia el corazón. Y el corazón, como tiene su función de bombear o de hacer circular o de hacer mover esa sangre hacia cada una de nuestras células, ¿listo? Y esa sangre oxigenada, ¿sí? Pues es transportada atrás de las arterias, ¿cierto? A cada una de las células de nuestro cuerpo. Aquí, en cada una de las células de nuestro cuerpo, se elimina dióxido de carbono, que es un desecho, ¿sí? No lo necesitamos. Entonces necesitamos, valga la redundancia, eliminarlo, sacarlo. Y entonces, para poderlo sacar, pues tenemos que transportarlo nuevamente atrás de la sangre. Pero esa sangre ya se llama sangre contaminada, ¿sí? Llamémoslo así. Sangre contaminada dentro comillas. Porque lleva el dióxido de carbono, que digamos es algo que no necesitamos. Y entonces es transportada atrás de las venas hasta nuevamente el corazón. Y aquí se bombea o se hace circular nuevamente hacia los pulmones. Y en los pulmones llegan nuevamente a los alvéolos, en donde ese dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono entra, ¿sí? Entra a los alvéolos. Y luego, mira aquí, entro a los alvéolos, luego pasa por los bronquios, luego los bronquiolos, luego la tráquea, luego la laringe. Bueno, pasa por la epiglotis, pasa la faringe. Y es expulsado a través de las vías nasales de la nariz o de la boca, ¿listo? Ahí se expulsa ese dióxido de carbono. Entonces, prácticamente este sería todo el proceso que tiene que realizar nuestro aparato respiratorio para que podamos hacer, digamos, la actividad de respirar. ¿Listo? ¿Y cuál es, digamos, la función principal de esto? Pues simplemente es brindarle a nuestras células la energía necesaria para que nosotros podamos realizar todas las funciones vitales. ¿Cuáles son todas las funciones vitales? Pues movernos, digamos, pensar, trabajar, hacer deporte, ir a montar bicicleta. Todas esas son funciones que necesitamos y que hacemos nosotros. Y para poder realizar, pues necesitamos que las células tengan la energía necesaria para, pues, hacer, digamos, su trabajo, ¿no? Lo que le toca. Entonces, pues, prácticamente ese sería todo el proceso que ocurre en nuestro aparato respiratorio para que se dé la respiración. Listo, entonces, pues, esto es todo en esta clase, en esta presentación. Les agradezco su asistencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues, voy a estar prestada a solucionarla. Y nos vemos. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!